¡Siga la cumbia! Brink y mera, la cuerda y mera No, 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 Brink y mera ¿Y te gustará? Brink y mera, la cuerda y mera No, 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 Brink y mera ¿Y te gustará? Mamita, te gusta el cojo Ahora vamos a brincar Y si brincas en el pejuco Oye, Costa Rica, qué rica estás Brink y mera, la cuerda y mera No, 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 Brink y mera ¿Y te gustará? Brink y mera, la cuerda y mera No, 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 Brink y mera ¿Y te gustará? Mamita, te gusta el bate Ahora vamos a bañar Vamos a entrar en combate Y si tú me ganas, qué rica estás Brink y mera, la cuerda y mera No, 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 Brink y mera ¿Y te gustará? Brink y mera, la cuerda y mera No, 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 Brink y mera ¿Y te gustará? Brink y mera, la cuerda y mera No, 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 Brink y mera Y te gustará Brink y mera, la cuerda y mera No, 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 Brink y mera Y te gustará Brink y mera 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 Brink y mera, la cuerda y mera No, 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 Brink y mera Y te gustará Brink y mera, la cuerda y mera No, 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 Brink y mera Y te gustará Mamita, te gusta el coco Ahora vamos a brincar Y si brincas en el peruco Oye, Costa Rica, qué rica estás Brink y mera La cuerda y mera No, 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 Brink y mera Y te gustará Brink y mera La cuerda y mera No, 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 Brink y mera Y te gustará Mamita, te gusta el bate Ahora vamos a batear Vamos a entrar en combate Y si tú me ganas, qué rica estás Brink y mera La cuerda y mera No, 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 Brink y mera Y te gustará Brink y mera La cuerda y mera No, 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 Brink y mera Y te gustará Brink y mera La cuerda y mera No, 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 Brink y mera Y te gustará Brink y mera La cuerda y mera No, 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 Brink y mera Y te gustará Brink y mera 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 Gracias.